Así es, y siento que nos recibieron bien, me siento como en mi casa, y eso es lo importante, junto con la Secretaria General, una mágica que la conocen, que es de aquí, y yo sé que va a ser mucho en beneficio de nuestros agremiados luchadores activos y retirados, así como los referes aquí en Tampico. Sí, y ya mencionó que ya el visito gratuito, el visito cerétero, que si seguirá visitando el estado de la distancia, vamos a reactivar este momento. Así es, seguimos reactivando, la semana pasada estuvimos en León, estuvimos en Irapuato, vamos a ir a Guanajuato, y así vamos a estar en diferentes lados, porque son, de acuerdo a nuestros estatutos, son seccionales, entonces, pues tendremos, a donde ya se están formando, Zacatlán de las Manzanas iremos próximamente, Minatiklán, y muchos, muchos lados, queremos, no sé, nunca me pongo tiempo, pero muy pronto daremos a conocer que ya somos tantos compañeros. Estamos muy bien, allá en la Ciudad de México, tenemos ya médicos los martes, los miércoles y los jueves, por la campeona mundial, Lola González, tenemos Reikin, y vamos por más actividades, ya tenemos nuestro, nuestro banco de medicina, quien nos pida medicamento, lo vamos a mandar con todos los secretarios generales, y los medicamentos también los mandaremos a toda la República Mexicana. Así es, hoy más que nada fue dirigido a luchadores, pero para la función, ¿puede explicarle brevemente cuál fue el motivo de eso? Pues, reactivar la mesa directiva, ya que es un sindicato nacional, y necesitamos reactivar primero todo, todo a las mesas directivas, y reactivar la bolsa de trabajo, que ya empieza el 17 de septiembre, en la Ciudad de México, con un excelente cartel, ya que se han sumado a este proyecto muchas estrellas de la lucha libre, que para mí, todos son estrellas desde la primera, hasta la última, todos son unas grandes estrellas, y esperamos reactivar también, aquí los eventos de lucha libre, en Tamaulipas. No, ya Promociones Contreras, ya no, yo ya me retiré desde hace dos años como promotor, Promociones Contreras es mi hijo el que tiene la promotora, yo ya no tengo que ver nada, yo ya, de hecho me retiré como promotor, hice un evento, donde me retiré, donde lo anuncié públicamente, y si ahorita regreso como líder sindical, porque hubo reuniones entre el anterior comité, y bueno, pues se tomó la decisión de que yo fuera, ya que por ahí hay ataques de que dicen que fue así impuesto, no es que sea impuesto, hay derechos y hay obligaciones, y si no hemos cumplido con nuestras obligaciones de dar la cuota, pues no tenemos derecho a que hubiera una asamblea, entonces donde hubiera votaciones y todo, entonces, pues si no, el sindicato se hubiera perdido, pero todos los compañeros que no están de acuerdo, pues súmense, súmense en el proyecto, ya vendrán las elecciones dentro de seis años, lanzaremos las convocatorias, y pues si quieren otro nuevo líder, otra persona, grupos de los de ellos y todo, y los compañeros, eligen pues adelante, por eso estoy reactivando en toda la República Mexicana, todas las secciones sindicales. Pues, este, hubo pláticas con la mágica que fue la que quedó como secretaria general de la sección 9 de acá, este, se habló con los compañeros, están dispuestos a participar, y sobre todo, a no cobrar un solo peso de las cuotas sindicales. Esperemos estar más seguido por aquí, y agradecemos a usted por esta entrevista, que Dios me bendiga a todos, saludos a toda la gente bonita de Ciudad Madero, de Tampico, de Tamaulipas, ya que es una afición luchística 100%. Hasta luego. ¡Gracias!